hola cómo estás bienvenidos una vez más a este canal hoy voy a hacer una página de art journal pienso pienso utilizar estos stencil estas crayolas yo no sé si se dice así en cuba si es carayola que son envase de aceite y solubles en agua y muchos papeles papeles y papeles y papeles así que si quieres ver el proceso acompáñame porque empezamos sí y sí y y y y y Gracias por ver el video. 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 Así que, gracias por ver el video. Así que, gracias por ver el video.